El Auditorio de la Casa Grande de Ayamonte acogió en la tarde de ayer la presentación del número 25 de la revista Angustias... ...que la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de la localidad edita con motivo de la celebración de las fiestas patronales. Y todos y cada uno de nosotros tenemos la nuestra, cerquita de nuestro corazón, eso es así. Pero en todos y cada uno de nosotros, de todos los ayamontinos, está ella, la Virgen de las Angustias, la patrona. La alcaldesa perpetua, la que desde nuestra cuna ha velado y cuidado por todos nosotros. Nuestra madre, la que sin duda fue, es y será, la patrona y reina de Ayamonte, la Virgen de Ayamonte. El acto, presentado por Cuchi Bueno, contó además con la presentación del cartel del Día de la Virgen, obra del artista Juan Galán, cuya presentación corrió a cargo de Arturo Puntas. Todas nuestras fiestas y celebraciones tradicionales han contado con su obra para anunciarlas. Solo quedaba la que mejor podía culminar con una de sus creaciones, la que proclama el Día de la Virgen. La verdad que ha sido un reto muy importante para mí, sobre todo el formar parte de la hermandad de las Angustias de la Patrona y crear esta obra para este cartel del Día de la Virgen. Es un reto y una gran pasión de poder formar parte. Las fiestas de las Angustias se celebran entre el 5 y el 9 de septiembre y convertirán al recinto ferial en el epicentro de cinco días de celebración con casetas, parque de atracciones, conciertos y verbenas. El Día Grande de las Fiestas será el domingo 8 de septiembre con la salida procesional de la Virgen de las Angustias que desde la parroquia que lleva su nombre recorrerá las calles de la ciudad acompañada de sus fieles.